muy buenas que hay people estamos acá en otro vídeo de last day on air y estamos en la mierda estamos llevo todo el día sinceramente esperando que que me aparezca el evento del comerciante para poder llevarle todas estas cosillas que me quedan y ya acapararme el diseño claro está desde ya les aviso que este vídeo lo voy a subir luego de haber subido el vídeo de ganando el diseño no obviamente esto y recién me ha salido recién me ha salido que no sé por qué no me salía y no solamente eso sino que me ha salido junto a una parvada tremenda de eventos entonces yo creo que voy a llevar esto y esto yo no sé si con eso estará bien espero que sí y voy a llevar unas vendas porque primero voy a ir al de la moto como siempre voy a ir a vengarme de haberme muerto en el anterior que tampoco sé si lo he subido a ese ya a estas alturas ustedes saben que los vídeos de la moto en realidad yo lo suelo subir a destiempo no no en tiempo real porque ahí está yo creo que así vamos a ir bien aquí a conducir de hecho de hecho debería porque vamos no ocupa gran parte y voy para aquel lado a ver tengo tiempo todavía debería llevarme a no sí sí claro que todas las piezas no me voy a llevar a las cosas porque creo que queda cerca del comerciante donde me apareció del evento de la moto pero claro no me voy a andar llevando todas las cosas todos los ítems del evento y luego donde me los meta no bueno eso es tomando su tiempo debe ser porque cargando todos los eventos me salió el barco también la verdad que bueno no sé cómo voy a hacer la verdad ya me la veo acá gastando combustible esto está tomando más de lo normal vamos macho se quedó pegadísimo joder no sé si reiniciar la aplicación o qué porque las cosas pasan cuando no está grabando cuando no está grabando no pasa nada vamos macho bueno voy a hacer un corte voy a reiniciar la aplicación ahora que lo pienso tuve que haberle dado a play estando fuera no porque ya veo que acabo de darme cuenta bueno me voy a curar allá ya fue total gasto un botiquín más pero ahora veo que me tarda lo mismo no y no es raro la verdad es raro pero bueno un reinicio y no viene nada mal estamos en la mierda miren también me salió la caja de ayuda por suerte el comerciante me salió como con una hora y media entonces eso está bien que tenemos aquí 36 no sé si si llego a volver al barco yo creo que sí 22 vamos vamos le vuelvo aquí y vuelvo a mi casa que tengo volveré a mi casa con combustible no bueno ya fue y recuperar en la energía directamente con él tengo al sanador ahí la verdad que bueno estos son los casos son los que yo les digo que justamente para estos casos tienen que guardar el el combustible no casos especiales decirles también que seguramente este vídeo lo estoy subiendo luego del vídeo que subí muriendo y muriendo en aquí en el evento de la moto me cayó súper mal la verdad morir no es algo que a mí me guste no no voy por la vida muriendo bueno vamos a ver qué es zona de casa o sea que va a estar sencillo me voy a curar y lo que voy a hacer directamente es arrancar matando al joder otra vez lo mismo lo mismo que la otra vez juego de mierda la verdad estos son los casos en los que el juego me parece muy malo lo van a matar otra vez y por lo mismo a que le a que le dispara macho y lo voy a poner en automático y miren lo pongo en lo pongo en automático y se va a buscar una piedra joder bueno esto esto es como de la guerra de machos esto es la típica del bar como ya increíble increíble que lo ponga en automático y se vaya a buscar una piedra madre mía es lo mismo que pasó en el de la otra vez como les digo el focus no el sistema de apuntado este juego es un puto asco porque le pego un poquito a uno un poquito al otro no le termina de pegar a nadie sino que va va repartiendo daño y la verdad que es una mierda porque como pueden ver acá me la termino jugando en contra en el sentido de que gaste mucho más armas de la que debería no un claro está y gaste muchas más curas de las que debería joder esta vez que estas cosas la verdad me saben fatal vamos a meter esto acá vamos a meter esto vamos a intercambiar ahí no le puedo dar a usar la verdad porque esto es así es un normal así que vamos a meter acá joder es que estas cosas aún no lo ponen de malas sinceramente ahí vamos a darle a equipar perfecto esta mochilita te la voy a dejar de regalo como siempre y como es habitual no me traje las botellas vacías soy así de subnormal vamos a ver qué hay por aquí qué mal me sabe esto me voy a curar porque ya veo que yo tengo una mala suerte no este diseño yo no tengo 12 de bauzita joder vamos a terminar de lutear a estos muchachos y estoy pensando no sé la verdad si valdrá la pena llevarme esas como es ya estaría todos estos ciervos porque la verdad que con el evento de la de este no tengo espacio la verdad bueno vamos a equiparnos que también de hecho se me rompió la ropa no digase de paso también con este evento de la de no esto no termino de decirlo soy un subnormal el evento de halloween no lo que aconteció me voy a pegar el la orinada de dios a esta es que me llené literalmente de de recursos ya en otro vídeo solamente ya lo habrán visto a estas alturas o se los mostraré ahora estoy sucio genial genial vamos que firme y cago en tu puta madre ahí no sé si podría decir esa clase de insultos acá pero bueno ya está ya lo dije espero la verdad que no me sensuales el vídeo porque vieron así más o menos así está youtube también no un poquito de la tanga que buen cálculo del combustible increíble vamos a poner eso ahí y yo creo que si la verdad para no desaprovechar la oportunidad vamos que estoy bastante apurado por los eventos pero bueno para no desaprovechar la la oportunidad no debería de llevarme todos estos estos bichos ya saben vamos a usar este ya la verdad que me encantaría acordarme cuál fue el suscriptor que me dio este tu caso de de agacharse y que le pegue como si fuera en sigilo pero bueno ustedes ya saben que hay muchos comentarios y no no lo puedo no puedo recordar quién es pero se sepa que que te tengo en mi corazón en lo más profundo de mi corazón y que este trucazo la verdad lo uso siempre para farmear para todos es que es la puta hostia este truco para los que no lo sepan a estas alturas le vas a pegar cuando empieza la animación te agachas y como ves le pega el daño triple es fascinante no solamente le pega el daño triple sino que en realidad no le pega y parece que un aura ahí le parte la madre al ciervo es genial ahí puestos se agachan no es ya como pueden ver ya lo tengo súper perfeccionado la verdad es como que ya me sale bueno a veces no a veces no viste cuando te agrandas ahí atravesamos la moto ahí en toda tu puta cara ahí perfecto y bueno la verdad que como ven en los eventos de la moto cada vez estoy más en la mierda en ese sentido en el anterior perdí por eso mismo perdí porque el juego se puso a foco ya cualquier cosa le disparo un poquito a uno un poquito al otro y como siempre soy el lamo de estos poderosos de las ratas y me vengo me vengo la verdad muy mal de recursos no como como no debería acabo de darme cuenta que no sé si voy a volver a entrar porque me parece que no me va a alcanzar el combustible y la verdad no quiero quedarme sin combustible a mitad de de camino debería de alcanzarme pero por las dudas de no quiero la verdad quedarme sin combustible y como ya vengo a base de ratonear vengo cometiendo muchos files no hay que uno termine ahí medio media no vamos a nos apareció un ciervo muerto en toda la cara vamos a echar todo este combustible acá perfecto no es la gran cosa tampoco vamos ya que estoy voy a llevar algo más no como que devuelve mi mochila no porque para desperdiciar un espacio es más podría llevarme otra cosilla a ver algo que si no me equivoco este sujeto de acá tenía tela puede ser otra pintura roja o pintura roja aquí perfecto me llevo tu mochila macho a ver ahora si le vamos a conducir la verdad que fue bastante malo este evento hay que decir la verdad como hay veces que nos hinchamos salvo por la usita que fue una gran cantidad y por la caja de armas que saben que vengo teniendo una colección de cajas de armas no se si no llega el combustible primero vamos a ver si podemos ver un anuncio podemos ver un anuncio pero aun así no me va a alcanzar el anuncio porque me pide 28 el anuncio me da 15 o sea que no llego si quiere que voy a dar a conducir de todas formas y aparte aquí el sanador me va a recuperar así que bueno ya vale hasta aquí el video de hoy de vaya a saber dios cuando subir este video de los eventos de la moto y seguramente bueno voy a ir a cambiar ese jugoso el próximo evento de la moto que vean ya será directamente con el skin del evento la verdad un skin único que no vamos a poder volver a conseguir así que desde aquí un saludito y los dejo en el panda